¡Buen día, Natasha! ¿Cómo estamos hoy? ¡Emocionada! ¿Por qué estamos emocionados? Cuéntame qué estamos haciendo en este traje. ¡Es la mejor experiencia que voy a hacer en mi vida! ¡Pero qué experiencia que estamos haciendo aquí, cuéntame! ¡Nos vamos a lanzar de paracaídas! ¿Qué? ¡Vamos a hacer skydiving! ¡Yes! Y cuéntame, ¿cuál es la ocasión que estamos celebrando? Nada, lo mejor es vivir y listo. ¡Celebrando la vida, digámoslo así! ¡Venezuela libre! ¡Más nada, parate! ¡Caraj! Cuéntame, ¿quién está aquí contigo? ¿Tienes unos amigos? ¿Mexicanos? ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! ¡República de México! ¡Bienvenidos! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Dale con todos! Natasha, ¿hay una parte que te intrigue más? Digamos, saltar en el avión, la que hay libre, aterrizar sana y salva. ¡Mmm! Yo creo que es la primera... La primera lanzada así en el vacío, ¿ah? Pero después... ¡I'm ready! ¡Claro que sí! Ahora lo revisaremos después que aterricemos entonces, ¿ok? Bueno, Natasha, bienvenida a Skyradilan, que tengo excelente salto. ¡Nos vemos allá afuera! ¡Bueno, muchachos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Ok, Natasha. ¡Sí, estoy feliz! ¿Lista para saltar? ¡Sí! ¿Algún mensaje que quieras mandarle a los amigos y la familia? ¡Los amo muchísimo! ¡Los amo! Que tengo un excelente salto. ¡Adiós, Petser! ¡Adiós, Petser! ¡Adiós, Petser! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Adiós. 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 Bien, Natasha. ¿Cómo estuvo eso? Demasiado bueno. Demasiado bueno, ¿no? Lo voy a repetir, mamá. I'm sorry. Ponte por el instructor. Deberto una foto. Fraser, picture time. Yeah, guys. Buenísimo. Gracias. Gracias, Fraser. Yeah, bro.